Andrés Leiva, Jefe de Investigación y Desarrollo de Robinsa Next Tiller. Bueno, para nosotros es muy importante participar en este tipo de eventos. Somos una empresa que tiene más de 20 años en el mundo de los cero residuos y tratar de apoyar a la industria con este tipo de productos para nosotros es muy relevante. Llevamos prácticamente un conocimiento nuevo, somos muy innovadores con nuestros guíos estimulantes y hoy en día tenemos productos de vanguardia para poderles mostrar a los productores y el que estén tranquilos en el fondo de las aplicaciones van a resultar sin ningún problema y poder aportar, digamos, al sistema.